Y a todos los funcionarios y servidores públicos que nos acompañan, muchas gracias. A continuación me permitiré verificar si existe quórum para sesionar válidamente, por lo que le instruyo al secretario técnico de la comisión proceda a... Regidor José Manuel Romo Parra, síndico Ana Bárbara Casillas, regidor Sergio Javier Otálogo, por la Comisión Coadyuvante de Servicios Públicos Municipales, tres de la totalidad de cada una de las comisiones convocantes y coadyuvantes, y será cuanto dos. ...ubicados en Palacio Municipal de Guadalajara. Les solicito al secretario técnico de lectura a la orden... ...35 diagonal 17 que remite a los proyectos ajustados al programa municipal de desarrollo urbano, y plan de desarrollo urbano, centro de la política, mis compañeros y fieles, es el de aprobarse el orden del día. ¿Llave? Aprobado. Bueno, visión quinto centenario, por lo que cedo el uso de la voz a mi secretario técnico para que se acabe una comparecencia por parte de las áreas que trabajaron los instrumentos. Se aprueba el programa municipal de desarrollo urbano, misión quinto centenario, el cual se anexa y forma parte integral del presente centenario a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al Congreso del Estado de Jalisco, presenta acuerdo. En el artículo transitorio, se comunica el presente decreto de caseta municipal, y el segundo transitorio. ...a la síndica Ana Barroa de la Ciencia, de la cuenta de su asistencia. Bienvenida. Hay un cronograma que se ha planteado, que nos usó eso para retroalimentar y enriquecer este dictamen. Hay un espacio para quienes gusten enriquecerlo, o si es el caso. Lo único que sí les queremos hacer votar es que las diferentes dependencias tanto de este municipio como de gobierno del Estado, lo más adecuados, lo más vigentes y lo más apegados a la legalidad, para que no tengamos en su caso ningún... Muchas gracias, regidor presidente. Agradecer el esfuerzo también de las áreas y del programa. Me encuentro satisfecha. Y nada más quisiera proponer que podamos agregar algunos puntos al decreto para que pueda ser este acto. Y agregaría un tercero y un cuarto, que la propuesta de redacción es la siguiente. Tercero, el día siguiente de su publicación en la Gaceta de Guadalajara y deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad dentro de los 20. El plano de Guadalajara, Visión 2030, aprobado mediante decreto municipal D-72, diagonal 24, primero de septiembre de 2014, suplemento tomo quinto, ejemplar primero, año 97. El plano de población de Guadalajara, aprobado mediante decreto municipal D-88, diagonal 01, regales que se opongan a ello. Y agregar un punto tercero y un punto cuarto, que estaba en los puntos del decreto, en la propuesta que se preside en la presidencia de esta comisión y el desarrollo urbano del centro de población, Visión Quinto Centenario, aprobados en el punto primero y segundo del presente decreto, el plan de desarrollo urbano, Visión Quinto Centenario y el plan de desarrollo urbano del centro de población, Visión Quinto Centenario. Regidor Peterson, le deseamos el uso de la voz para que hagas los comentarios pertinentes. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Presidente. Lo que es el devenir de la administración municipal. Hay que recordar una cosa muy importante, lo que hoy vamos a aprobar, que son el plan municipal de desarrollo urbano y el plan de 2003. Y la razón es porque los planes parciales, a lo largo de las siguientes administraciones, han sido cuestionados, han sido limitolutamente impecables, para que no generemos ninguna posibilidad o oportunidad de que personas que tienen intereses no necesariamente pegados a una planeación a la que acabo de comentar. A mí particularmente me queda la duda del cumplimiento de lo que establece el artículo 98 respecto precisamente a los aspectos y evitar cualquier posibilidad de que como consecuencia de este tipo de situaciones, al rato la ciudad se encuentre, una vez más, con planes parciales. Mucho gusto ponemos a consideración la propuesta que usted nos hace, sin embargo, antes de pasar a la votación, nos gustaría cederle el uso de la votación. Buenos días a todos. Bueno, ahí, digo, entiendo las preocupaciones de cumplir con todos. Yo me he sentido comentario y señala que el Centro de Colaboración Municipal que aquí vivió por la organización del mencionado consejo, se designó a la licenciada Patricia Martínez como comisionada ella y en realidad que le corresponden al consejo. Esto es, el consejo sigue siendo apuntado, pero se necesita a una persona que esté encabezando. Estuvieron a consulta el programa y el plan que actualmente están vigentes. Entonces, creo que esa parte sí se cubrió, se cumplió, e inclusive también fue materia de la comparecencia que fue llamada la licenciada Pati con la Comisión Edilicia, donde en su momento se presentaron pues todas las estadísticas respecto a quienes participaron, el número de participantes, las fechas y también nosotros también nos ajustamos a lo que establece la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que si bien ahorita no nos es obligatoria porque no se han hecho los cambios al código urbano, el código urbano no nos obliga someter a consulta pública el proyecto ajustado de plan y de programa y sin embargo nosotros también lo hicimos precisamente para adelantarnos a esa obligatoriedad que viene en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, bueno, creo que por parte de la coordinación estuvimos trabajando muy de la mano con el Consejo precisamente para cubrir toda esa parte de la consulta. Adelante, Regidor Peterson. Gracias, Presidente y gracias, Diana, por la aclaración. Yo nada más quisiera decir que el artículo 98 de la sección tercera dice en la letra el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública que hace referencia a la fractura anterior a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad. Para tal efecto, el Consejo señalará un término no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir por escrito los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno formular los miembros de la comunidad. Yo quisiera ser muy insistente en dos temas. El primero es que en ningún momento se determina que el Consejo pueda asignar a una persona si no habla el Consejo habla como un órgano de manera digamos plural. Y la segunda cosa yo no vi en ningún momento en el documento que nos mandaron a lo mejor no hubo una omisión la cesión de derechos por decirlo de alguna manera que el Consejo lo hubiera entregado a la coordinadora en este caso de Consejo de la Comunidad. Si es así pues me gustaría que fuera parte del contexto del documento que estamos discutiendo para que de esta manera podamos progresar en este sentido. Si no, yo sí insistiría mucho en que se ponga en consideración el retiro, por favor. Claro que sí, doctor. Les damos el uso de la voz de la voz de la Cíndica de la Cíndica de la Bárbara Casillas. Gracias, regidor presidente. Bueno, la licenciada Pati Martínez forma parte del Consejo ¿cómo se llama el Consejo? Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano. Ella forma parte integrante de este Consejo permanentemente por el mismo reglamento del Consejo. y sí se encuentra debidamente asentado en las actas del Consejo que es a ella a quien se le comisiona puesto que es también además de ser parte del Consejo quien tiene la expertiz y el equipo técnico que puede ir dando respuesta justamente a las inquietudes de los ciudadanos y a las y a las solicitudes que se presentan ya por escrito darles respuesta también. En ese sentido yo sí pediría que podamos continuar adelante con el proceso. Toda esta ruta crítica y cronograma del que nos hablaba el presidente de la Comisión ha sido pues también debidamente estudiado por la sindicatura y por el asesor jurídico que el decreto que le da vida justamente a estas consultas se nos permitió contratar el despacho de abogados ha dado pues también su venia digamos a esta ruta que hemos planteado en la cual está incluida la designación de la licenciada Pati Martínez dentro del Consejo para poder llevar a cabo todas las acciones relativas a la consulta. Rosalía Redondo gracias regidor por su asistencia y bien está la propuesta que nos hace el regidor Alfonso Petersen de retirar este dictamen para hacer las consideraciones que él puntualmente ha expresado quienes estén por el sentido que propone el regidor Petersen a favor de manifestarlo levantando su mano quienes están en contra se rechaza la propuesta del doctor Petersen alguien que guste hacer alguna consideración respecto al dictamen que estamos presentando bien si no hay alguna consideración si queremos también esta presidencia también y junto con una propuesta de reserva de parte del regidor Juan Francisco Ramírez Salcido vamos a votar en lo general vamos a votar las modificaciones que está proponiendo la síndico las votamos primero perfecto entonces de acuerdo a las propuestas que ha hecho la síndico de modificación quienes estén por la afirmativa de estas modificaciones favor de manifestarlo levantando su mano quienes están en contra abstenciones con dos abstenciones se aprueban las modificaciones propuestas por la síndico bien una vez que se aprueban estas modificaciones se vota en lo general el dictamen el dictamen con número 088 diagonal 17 en lo general quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra quienes abstienen bien en lo general con dos abstenciones se aprueba el dictamen y pasamos adelante regidor doctor si le pudiera hacer llegar el micrófono gracias a reserva de que en el pleno pueda ser modificado y en el entendido como si se me hace un tema de fondo lo que comentó el doctor si para plasmarlo ahí en el pleno si es como comenta la síndico y tiene las facultades quien dicen que tiene no tendría en modificar mi votación y si no también haríamos el señalamiento ahí arriba para el efecto de solicitar que se retire para mejor proveer beneficio del proceso nada más es cuanto muchas gracias regidor y bien también les comparto que la preocupación de esta presidencia siempre será estar apegados a la legalidad precisamente en el entendido de que los planes parciales no han podido ser aprobados o más bien han sido motivo de que los ciudadanos los impugnen por no tener el conocimiento estricto o el conocimiento exacto de cómo se aprueban y no tener también los planes el proceso adecuado jurídicamente para poder llegar a buen término es por eso que esta presidencia ha venido trabajando junto con la sindicatura y junto con los encargados y hemos hecho llegar nos hemos hecho llegar también de las opiniones de las dependencias estatales correspondientes muy bien en lo particular alguien desea hacer algún comentario si no es así vamos esta presidencia va a reservarse en el capítulo nueve la norma la norma siete de giros comerciales y de servicios en el transporte público la norma ocho que es de edificación y la norma nueve de equipamiento ¿verdad? para reservárnosla para el pleno que también en el caso del regidor Juan Francisco ah perfecto muy bien entonces esta presidencia se reserva estas normas las siete la ocho y la nueve del capítulo nueve perfecto muy bien se se les se les anuncia pues que esta presidencia se reserva esas normas del capítulo nueve y se les pregunta pasando al punto cuarto del orden del día asuntos varios si hay algo que gusten comentar no siendo así se les anuncia agradece su presencia y se da por clausurada esta sesión y les agradecemos mucho su presencia que tengan todos un muy buen día y y y y y y